¡Hola mis Locktubers! Hoy voy a un parque ubicado en Tocantzipá, Colombia. Amiguitos, llegamos al parque Jaime Duque! ¡Yupi! Amiguitos, por el protocolo de seguridad, debemos usar el tapabocas. ¡Gracias por ver el video! Amiguitos, ahora me voy a subir a mi primera atracción. ¿Listo? Listo. ¿Vamos? Sí, vamos. ¿Vamos? ¡Vamos! Amiguitos, ¿les gustó mi primera atracción? Ahora vamos a hacer una vuelta en el tren por todo el parque. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren amiguitos! ¡Qué bonitos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Un avión está volando! ¡Wow! ¡Un avión está volando! ¡Wow! ¡Un avión está volando! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Ayuda! 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 No pude...